Continuamos con nuestro estudio en Padernáculo de Moisés, estamos estudiando la fuente de bronce. Hace ocho días vimos los materiales, el bronce y el agua. ¿Sí se acuerdan? Entonces hoy vamos a ver, vamos a leer otra vez desde el verso 17, el capítulo 30, hasta el 21. Y vamos a meditar en el aspecto que hoy vamos a compartir. Amén. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Eso fue lo que vimos hace ocho días, amén. Y ahora vamos a ver el verso 19, que es lo que vamos a compartir hoy. Solo una espera. Y dice, Eso es el tema que vamos a compartir. El propósito de la fuente de bronce era que los sacerdotes se lavaran sus manos y sus pies. Entonces el tema que vamos a compartir hoy es la necesidad de lavar nuestras manos para ministrar en el santuario. El Señor le dio muchos privilegios a Arón. ¿Cuáles privilegios a Arón? Y a sus hijos, servir en la casa del Señor. Y miren lo curioso, Arón tenía el privilegio no solo de estar en la casa del Señor, tenía el privilegio de los sacrificios, no solo de los sacrificios, sino tenía el privilegio de entrar al lugar santo, y servir en las cosas más preciosas y santas del Señor. Él tenía el privilegio de cuidar que el candelero siempre estuviera, ¿qué? Alumbrando. Tenía el privilegio de entrar y cuidar que la mesa de los panes de la proposición siempre estuvieran los panes en su sitio. Tenía el privilegio de estar, ¿en qué? Con el cuidado del altar del incienso, que siempre hubiera oraciones, que siempre hubiera incienso, que siempre hubiera luz, que siempre hubiera un testimonio, los panes. Esa era la responsabilidad de Arón y de sus hijos, los sacerdotes. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros, no el pastor, no el cura, cada uno de aquellos que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, que dicen los querubines, los serafines de allá en Apocalipsis 5, y los has hecho reyes y sacerdotes. Entonces, tú tienes la responsabilidad, cuando estás en medio de la casa, ¿qué? Que las oraciones no escasen en la casa. ¿Sí? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué tienes la responsabilidad? Como decía Pablo, cuando vienes a los santos, ¿qué traes? Entonces, alguno trae salmo, cántico. ¿Otro trae qué? Oraciones, otro palabra de sabiduría. Hágase todo en orden, la responsabilidad de ¿quién es? De los sacerdotes. Pero nosotros nos acostumbramos a un cristianismo donde tú vas y te sientas. Hermano, párese, se para. Hermano, cante, canta. Hermano, oremos, oras. No, hermano, el Espíritu Santo nos debe dirigir a todos y a cada uno de nosotros cuando estamos juntos, ¿a qué? A ocuparnos de las cosas santas, las oraciones, la comunión, los panes, ¿no? El testimonio, que la luz de Cristo alumbre. Ese es ¿quién? Aarón. Amén. No dejemos que, hermanos, nuestras responsabilidades sean llevadas por carros nuevos. Sino a que aprendamos que cuando estamos juntos, cada uno debemos disponernos, ¿amén? No es que tú vienes, llegas a la reunión y todos están haciendo, tú debes disponerte a orar, a servir, a cantar, a todo lo que el Señor despierte en ti por tu espíritu. Porque esa es la responsabilidad de los sacerdotes. Amén. Todos somos siervos, ministros en la casa de Dios. Todos tenemos algo de Cristo que debemos traer a la casa cuando estamos juntos. Pero mira lo curioso, cuando el Señor le decía a Aarón que fuera a entrar al lugar santo, le puso una pila ahí, la fuente de bronce, para que Él lavara sus manos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Aarón, hermanos? Lavar sus manos. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenía delante del Señor. O sea, Él era llamado a servir en la casa, pero Él no podía servir con manos inmundas. Entonces, es el tema que hoy vamos a compartir. La necesidad de lavar nuestras manos para ministrar en la casa del Señor. Entonces, vamos a ver un pasaje en la vida, curiosamente, de Moisés. Moisés fue llamado para un ministerio profundamente grande. Una responsabilidad que tal vez ningún hombre la tuvo en el Antiguo Testamento como la tuvo Moisés. Por eso el marco de referencia para los judíos, ¿quién era siempre? Moisés. Y el Señor le enseñó a Moisés, a través de su experiencia, la necesidad de que sus manos fueran purificadas. Las manos nos hablan de nuestras obras. ¿Sí? ¿Cómo el sacerdote cuidaba el candelero? Con sus manos. ¿Cómo el sacerdote mecía el altar del incienso? ¿Con qué? Con sus manos. Las manos nos abran de nuestra obra, de nuestro servicio, en medio de la casa del Señor. Todos somos llamados a servir. Si hay apóstoles, si hay profetas, si hay maestros, pastores y evangelistas. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. O sea, cada santo tiene una parte en la obra del ministerio. Pero esa parte no se puede hacer con manos sucias. ¿Amén? Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, vamos a mirar Éxodo capítulo 3. Primero vamos a leer unos pasajes que nos hablan del llamamiento del Señor a Moisés a servir. Y después vamos a ver un poco la experiencia que tuvo Moisés antes de eso. Y todo esto nos va a dar un poco más de claridad. ¿Qué era lo que el Señor le quería enseñar a los levitas? A los hijos de Aarón. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 4, desde el versículo 1. El Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, necesito que vayas a Egipto y hagas esto y esto. Y Moisés, no señor, no me van a creer. No señor, soy tartamudo. No señor, no sé qué. Acordémonos que Moisés ya ha pasado por dos etapas en su vida. La primera etapa son 40 años en Egipto. Y la segunda etapa son 40 años en el desierto. ¿Amén? Estamos en el final de la segunda etapa de la vida de Moisés. Ahorita vamos a mirar la primera etapa. Para entender aquella imagen que el Señor le permite ver a Moisés. Y dice, Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Mira que el Señor va a llamar a Moisés, y en Moisés hay un temor. Un temor que si uno no lee la experiencia primera de Moisés, uno no va a entender por qué Moisés tenía miedo de que sus compatriotas, que sus hermanos, no le creyeran. ¿Qué pasó? Que Moisés antes había querido servirle al Señor por su propia fuerza, y los mismos hermanos le decían, ¿Quién te ha puesto como fue sobre nosotros? Como dice Hebreos, no entendían que el Señor lo había llamado para libertarlos. Pero mira lo curioso, ese fracaso en la vida ministerial de Moisés, hizo que él tuviera un temor. Un temor que es bueno, pero que tiene sus límites. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando el Moisés, el Señor le decía, ¡Vaya y háblele a ellos! Y él decía, ¡No, Señor, no me van a creer! No me creyeron la vez pasada, no me van a creer a mí. Me voy a meter en problemas, porque ya los había tenido por causa de esto que el Señor le había puesto en sus manos. Entonces vamos a leer una imagen que el Señor le dice, después me dice, Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¡Una vara! Él le dijo, ¡Échala en tierra! Y la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Mira esta imagen primero. Moisés tiene una vara en sus manos. La vara representa autoridad en medio de la casa. ¿Sí? Más adelante, el Señor pidió las varas de almendro de los, de doce, de doce hombres de cada uno de cada tribu, y la vara que reverdeciera, sería el varón que el Señor había escogido, que fue Aarón. Entonces la vara nos habla de la autoridad del ministerio en medio de la casa del Señor. Porque ciertamente todos somos sacerdotes. Amén. Pero también ciertamente en medio de la casa siempre hay autoridad delegada. Amén. Amén. Espiritualmente delegada. No por un seminario, no por hombres, sino Dios por su espíritu comisiona. Y eso tiene muchas características. Entonces, ¿qué tiene Moisés en su mano? Y acuérdense que Moisés está mirando su pasado y diciendo, no me van a creer. ¿Por qué? Porque en el pasado cuando él trató de servir a Dios, ese servicio, en vez de ser una bendición para el pueblo de Israel, se volvió una serpiente en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona quiere servirle al Señor, es llamada por el Señor, pero si esa persona primero no es tratada por el Señor y comisionada por el Señor, ese mismo ministerio se vuelve, ¿qué? Algo dañino en contra de la persona. ¿Sí? Vamos a seguirlo leyendo. Vamos a llegar a la mano. Pero ahí esta imagen es preciosa, sino que no podemos entrar en muchos detalles. Y se hizo una culebra. Él quería servir, pero todo se volvió en qué? En un problema terrible. ¿Y qué le tocó hacer a Moisés en la primera ocasión? ¡Uy! ¿Sí? Lo mismo que, mire, mire la imagen. Y Moisés huía de ella. El ministerio para Moisés, a ese se le volvió un problema. Eso pasa, hermano, cuando nosotros precozmente queremos servirle al Señor. Cuando no se ha cumplido el tiempo de madurez en nuestra vida espiritual y queremos servirle al Señor, en vez de eso ser paradificación, se vuelve un problema. A veces tenemos hermanos que quieren servirle al Señor, pero queriendo al servirle al Señor, causan conflictos, causan problemas, causan divisiones, permiten cosas que no se deberían permitir en la casa. Son personas que tal vez tienen un llamado, lo tienen seguramente, pero no ha llegado el tiempo. Y su ministerio a veces se puede volver, ¿qué? Una culebra. Jóvenes que llegan con talentos a la casa, quieren servirle al Señor con sus talentos, pero no hay madurez espiritual, ese mismo talento se vuelve hasta a veces, ¿qué? Algo que causa orgullo. Y viene la prueba, una prueba tan sencilla. Hermano, no queremos que ministres la alabanza, quédate sentado, ven a la reunión, pero quédate quieto, y no vuelve. ¿Por qué? Porque para él es más importante ministrar en la alabanza que estar en medio de los santos. Y no está dispuesto a ocupar la última silla. Entonces, eso que es una bendición, que es un don, un regalo al Señor, a veces se puede volver una serpiente. ¿No lo han visto? Y vea lo que sigue diciendo. Entonces dijo Jehová Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. ¡Qué imagen, hermano! Ese es tu pasado, Moisés, una serpiente persiguiéndote. Ahora, acuérdense de la segunda etapa, después de 40 años en el desierto, ese ministerio que se había perdido, porque Moisés estaba perdido en el desierto, el Señor se lo iba a volver a dar. Y es un principio espiritual. Siempre que el Señor nos llama a algo, primero permite que la cruz trate todo y lo lleve a la muerte, para que después lo recibamos en resurrección. Hasta que tú no renuncias y mueres y entregas bajo la cruz de Cristo, algo nunca lo vas a recibir de parte de Dios. Porque lo tienes en tus manos. Y es en tus manos, ¿qué? Una serpiente. Pero ya cuando el Señor llama a Moisés, Moisés no quería y le dice al Señor, ¡Cógela serpiente! ¡Cógela por la cola! ¡Qué cosas, ¿no? Y dice el Señor, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. O sea, eso que antes en nosotros mismos el Señor usó para causar daño, cuando ha pasado por el trato y el trabajo del Señor, se convierte en, ¿qué? Autoridad para ministrar. Moisés, no tengas miedo. Ahora yo voy contigo. Ahora yo te respaldo. No tengas temor de ellos. Yo estoy contigo. Eso que te iba a destruir, ahora yo lo voy a usar para mi gloria y para mi amor. ¿Cómo cambian las cosas, no? Pero no es el tema de donde sigamos, porque quiero llegar a esa imagen de la mano. Porque hay que lavar nuestras manos. ¿Ves lo que dice? Y dice, Y él le dijo, échale en tierra. Ah, perdón, estamos en el cinco. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, O sea, para que no dudes, vamos a hacer dos pruebas para que te crean. Y aún le da una tercera después. Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La primera etapa. Moisés queriendo servir al Señor con sus manos. Acuérdense que nuestras manos nos hablan de la obra. ¿Y qué pasó? Brotó la lepra. Que era inundicia. Obras manchadas por nuestra naturalidad pecaminosa. Eso era antes, Moisés. Ahora, vuélvela a meter. Que, a veces nosotros metemos la mano y ¿qué causamos? Problemas. El Señor deja que experimentemos eso. Para que no confiemos en nosotros. ¿Sí? Pero el Señor no nos deja ahí. Gracias al Señor, porque el Señor no es aquel que apaga el pavilo que humea. A veces estamos haciendo unas y el Señor nos deja y nos deja. Bueno, nos deja pero nos conduce al desierto. Cuarenta años. Y cuando volvemos del desierto, ya no queremos saber de ministerio, ya no queremos saber de servir, queremos sentarnos allá y escuchar. Y el Señor nos dice, ahora tengo una comisión para ti. Señor, es que no estoy preparado. Por eso mismo, te escogí. ¿Para qué? Para mostrar mi poder. El Señor no quiere mostrar mis talentos. El Señor no quiere mostrar mis capacidades. El Señor, ¿qué quiere mostrar? Su poder. Amén. En medio. ¿No es? ¿Sí ven la diferencia? Antes Moisés decía la mano, lepra. Ahora el Señor le dice, no, no es con tus manos ni con tu fuerza. Con mi espíritu. ¿Qué? Limpieza. Manos limpias. Mira lo que sigue diciendo. En el siete. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra. Y mira esa imagen tan preciosa. Lepra a nosotros. Después del trato del Señor, manos ¿qué? Limpias. Eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros nos acercamos a la casa de Él. Que sirvamos. Amén. Pero no con manos leprosas, sino manos que han sido puestas en la fuente y han sido lavadas. Amén. Entonces vemos que el lavar primeramente nos habla el Señor de quitar todo lo que a Él le desagrada. Pero la raíz, hermano, la esencia de todos los males es esta. El orgullo y la soberbia. Esa es la esencia de todos los problemas del hombre. El problema del hombre no es la mentira, no es el engaño, no es el asesinato, sino que esas son las consecuencias de qué? De un ser que en su corazón se enorgulleció y fue soberbio. ¿Sí? ¿Quién es el creador del mal? ¿En dónde surgió el mal? En la serpiente. Satanás. ¿Amén? Y cuando el Señor describe a Satanás, ¿qué le dice? Ay, pero tú, en tu corazón, ¿qué hiciste? Te enorgulleciste. ¿Y qué? ¿Qué quisiste sentarte, dónde? En el trono de Dios. ¿Cuál fue la raíz del mal? El orgullo. El orgullo. Vamos a ver el caso de otro leproso y después vamos a entrar a la enseñanza, al agua que nos limpia y nos guarda de nuestra lepra. ¿Amén? Pues vamos a leer un pasaje en segunda de crónicas, capítulo 26. La vida de Usías. Y Usías fue un hombre tremendo, hermano. Y vemos un gran peligro en esto, que a veces los hombres que han caído más bajo, que se han revelado más profundamente, que el Señor ha tratado más terriblemente, son aquellos que el Señor les ha dado más responsabilidades y privilegios. El judío normal, él podía estar en medio del campamento, con sus manos sucias, él podía hacer lo que quisiera. El sacerdote no. ¿Por qué? Por el alto privilegio que él tenía. ¿Amén? No lo vamos a leer todo porque es bastante, sino yo quiero ver solo una cosa. Usías fue un rey, hermano, que fue un poderoso en la guerra. Creó armamentos, creó estrategias de guerra, reconstruyó ciudades. Su reino se amplió como el de muy pocos reyes en Israel. Tenía ganados, tenía el agricultor, era de todo este hombre, hermano. Tú a veces te encuentras personas cristianas que tienen talento para esto, talento para aquello, talento para esto, facilidad para esto, facilidad para aquello. De alguna manera son aquellos que son los que son llamados a buscar al Señor, perseveran en la comunión con el Señor. Son más dirigentes que los otros en oración, son más dirigentes que los otros en las escrituras, son más dirigentes que los otros en las reuniones. Sobresalen en muchas áreas. Pero el Señor dice, hermano, el que mire que está firme, mire que no caiga. Una vez un pastor contaba una experiencia a él, y él dijo que se le había acercado otro pastor a él y le decía, hoy, hermano, nadie predica la palabra como tú, cuánto poder, cuánta unción, no sabes cuánto me refresca tu mensaje, hermano. Y el hermano se quedaba callado. Y el otro al verla, como la apatía de sus palabras, le dijo, hermano, ¿es que nadie más te ha dicho eso? Y el hermano dijo, sí, el diablo cada rato. Miren, hermanos, Satanás usa el pecado para apartarnos, pero Satanás también lisonjea nuestro corazón para enorgullecernos. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Ay, como canta, ay, como oras, ay, como predicas, ay, esto, ¿qué es eso? Pero Satanás queriendo propiciar la caída, no por el pecado, la caída por el orgullo, que es peor. Mira, y ese es el cuidado que todos los hijos, piadosos, si lo podemos decir, deben tener. Caer en el orgullo, quererse más justos que los otros. Señor, tenga misericordia en los otros. Y mira que todo el capítulo describe las hazañas de Ucías, el poder de Ucías, pero mira lo que pasó en el versículo 16. A veces cuando nosotros estábamos en pruebas, en el desierto, en las circunstancias difíciles, somos tan humildes. Pero cuando el Señor nos llama, comienza a bendecirnos, a prosperar nuestra vida, a prosperar nuestro ministerio, nuestro llamado. Antes éramos el David que estaba por allá en el desierto apacentando ovejas, pero ahora es el David que está en el trono de Israel. ¿Sí? Se hizo, David, ¿qué? Fuerte. A veces tenemos épocas de estar allá en la oscuridad con el Señor, y esas épocas son preciosas. Pero a veces el Señor no nos quiere dejar allá en la oscuridad, sino nos levanta. Y nos pone en un lugar visible. Y eso es peligroso. ¿Qué cosa, no? En el desierto no hay orgullo. Pero en la parte visible puede que sí. Mira lo que pasó en Ucías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Ay, mira, el problema de toda la ruina del hombre. ¿Qué? El enaltecerse a sí mismo. ¿Tú a veces crees que porque eres sacerdote, que porque eres hijo del Señor, puedes hacer y deshacer y deshacer, y tal vez no te has dado cuenta que ya estás, ¿qué? Comenzando, ¿qué? Enaltecer. Eso es algo que debemos tener mucho cuidado, hermano. Y mira lo que pasó con Ucías. Para su ruina. Mira, porque antes de la caída viene, ¿qué? El enaltecimiento, el orgullo. Porque, mira la cosa, se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cómo? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote a Sarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Ucías y le dijeron, no te corresponde a mí. Oh, Ucías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los hijos, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Mira esta imagen. Ucías tenía todos los privilegios. A veces nosotros tenemos un llamamiento, tenemos ciertos privilegios como hijo, cierta autoridad, ciertas responsabilidades, pero siempre vamos a tener, ¿qué? Límites. Ustedes ya han visto que la palabra siempre pone límites. Al marido le pone límites. A la esposa le pone límites. A los hijos le pone límites. A los santos en la iglesia también les pone límites. ¿Sí? Si tú lees las Escrituras, siempre hay, ¿qué? Límites. Cada vez que nosotros sobrepasamos los límites del Señor por orgullo, necedad, siempre va a venir, ¿qué? La letra. Siempre, hermano. Tú puedes tener todas las razones. Ucías se hubiera podido sentar y decir, ah, pero es que los sacerdotes no están cumpliendo su labor. Ah, pero es que esto y esto. Ah, pero aquello, aquello. Y meter tu mano. Porque eso fue lo que hizo Ucías, ¿no? No. ¿Qué hizo, hermano? Se reveló no contra el Señor. No contra los sacerdotes, sino contra quién. Contra Jehová mismo. Miren esto, hermanos. En la casa del Señor pasa lo mismo. Cuando una persona se revela contra las autoridades delegadas de la casa del Señor, no se está revelando contra el Señor mismo. Miren los casos en la Biblia. A veces nosotros creemos que podemos justificar nuestras acciones. ¿Se acuerdan de los hijos de Samuel? Samuel, ¿qué decía el pueblo de los hijos de Samuel? Samuel, danos un rey, porque tus hijos no andan en tus caminos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Danos un rey como el de las naciones. ¿Qué estaban ellos haciendo? Desechando, no a los hijos de Samuel. ¿A quién estaban desechando, dice el Señor? A Dios mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios había delegado había caído sobre Samuel. Seguramente el Señor ya había apartado, ya iba a hacer algo. Pero cuando el hombre, en su impaciencia, comienza a meter las manos, ¿qué hace? Desecha al Señor. Señor, ¿ustedes creen que el Señor no sabía que los hijos de Samuel eran impíos? ¿Ustedes creen que el Señor no los hubiera podido quitar y poner a otros? ¿Habría necesidad de que nosotros, por nuestro celo natural religioso, metiéramos las manos? No. Mira el caso de David. ¿Saúl no era un rey malo? Era un rey malo. David hubiera podido decir, pues este es un rey perverso, venga, le quito la cabeza. Pero Dios lo había escogido, David. A veces nosotros no respetamos al hermano, al esposo, al papá. Y creemos que podemos señalar y juzgar y criticar. Pero el Señor lo ha puesto ahí. Y mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Como un día le decía a una hermana, si ustedes no respetan a sus esposos, aun siendo incrédulos, ustedes no respetan a nadie. Dice la palabra, así él sea incrédulo, ¿qué? Honra. ¿Sí me hago entender? Así tu papá y tu mamá sean lo que sean, tú tienes la obligación delante del Señor de guardarlos, honrarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si tu padre es bueno, honra. Y mira lo terrible, la gente no solo juzga a las autoridades, si juzgan a Dios mismo. ¿Sí? Ah, pero si Dios fuera a Dios, ¿por qué permite el mal? Ah, si Dios fuera a Dios, ¿por qué permite esto? Entonces, hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque el principio de la rebelión es que, el orgullo. ¿Qué hizo David? Los siervos de ahí le decían, córtale la cabeza, córtale la cabeza. Y el Señor, y nomás le quitó un pedacito de la túnica, ¿sí? Y su conciencia quedó así. ¿Por qué? Entonces, nosotros, hermano, debemos tener cuidado de caer en lo que cayó, ¿qué? Usías. Y lavar nuestras manos. Ser, ¿qué? Temerosos, hermano. Delicados en las cosas. Y a veces los hermanos dicen unas necedades. Como si el Señor no escuchara, hermano. Hoy, Jesús. Hay que aprender a ser delicados. Porque si el sacerdote no lava sus manos, ¿qué pasa, hermano? De cierto morirás. Vamos a ver tres o cuatro principios o enseñanzas que el Señor nos dio para lavar nuestras manos del orgullo y de la necedad de nuestro corazón. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 23. Y aprender esto, porque no solo hay que ver el caso de Lucía, es lo terrible, sino que el Señor, conociendo nuestra condición, nos dejó, ¿qué? Su palabra. Porque la manera de lavar nuestras manos, ¿cómo es? Por la palabra, hermano. ¿Amén? Entonces, vamos a ver tres o cuatro principios que el Señor nos da por su palabra para lavar nuestras manos y no llenar y usar los vasos de la casa con nuestra inmundicia, con nuestra naturalidad. Mateo capítulo 23. Vamos a ver, creo que tres o cuatro. El primer principio que vamos a ver es no buscar la gloria de los hombres. Eso es lo primero que nosotros debemos ver, que es muy peligroso para el corazón del hombre. Aquel que busca ser visto. Y mira que el Señor, en Mateo 23, le habla esto a los fariseos. Entonces, vamos a leerlo desde el versículo, desde el 1, 23, 1. Entonces Jesús, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos son los que tienen la palabra en la boca, pero su vida es totalmente contraria a lo que ellos enseñan. Y el Señor muchas veces le dijo a los discípulos, guardadlo de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, antes, ahora vamos a mostrar lo que le gusta al Señor, al fariseo. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mira lo curioso, hermanos. Una de las maneras que el Señor dice para guardar nuestro orgullo, nuestras manos de la suciedad, el orgullo del antecernos es no buscar hacer las cosas para que los hombres, ¿qué? Nos vean. Ninguna de las cosas que el Señor nos llamó a vivir como hijos, el Señor las enfatiza en lo público, sino lo enfatiza en lo secreto. Mateo, tú comienzas a leer y te habla de la oración. La oración, ¿dónde debe ser? En lo secreto. ¿Sí? La ofrenda o el diezmo, antiguamente, ¿dónde debe ser? En lo secreto. Que no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda. El ayuno. Cuando ayunes, vístete bien, bañate bien, para que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Sí, el Señor enfatiza eso en Mateo 5, 6, 7. Esos aspectos de la vida cristiana deben ser llevados al qué? Al secreto del Señor. Y eso nos enseña algo precioso, hermanos. Una de las maneras que el Señor nos guarda el orgullo es cuando buscamos andar delante de Él y no delante de los hombres. La vida cristiana consiste primeramente en qué? En pasar tiempo delante de Él. Como Él le dijo a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser perfecto? Solo andando delante del Señor. Todas nuestras obras, todos nuestros trabajos comienzan en el secreto del Señor. Nosotros no podemos vivir, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, para agradar a los hombres, sino primeramente al Señor. ¿Amén? Entonces, miren lo que el Señor decía de los judíos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Por eso estos hombres no progresaban, por eso estos hombres no conocían realmente al Señor. Juan capítulo 12, versículo 43. Mira lo que el Señor les decía y se los dijo varias veces a ellos. Los judíos eran incrédulos. ¿Pero por qué eran incrédulos? Porque les preocupaba más lo que decían las otras personas. ¿Sí? Mira lo que el Señor les dijo. En el versículo 42. 12, 12, 42. Con todo eso, a un de los gobernantes, muchos creyeron en Él. O sea, eran personas que veían a Jesús y creían en Él. Pero mira lo que dice. Pero a causa de los fariseos, ¿qué? No le confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque los fariseos habían dicho, el que confiese que Jesús es el Cristo, no vuelve a entrar a la sinagoga. Entonces los judíos amaban, ¿qué? La sinagoga. A veces los hermanos aman más una tradición. ¿Por qué decimos hermanos? Porque han creído. A veces los hermanos aman más el lugar, los hermanos, que al mismo Señor. Una cosa es creer y otra cosa es estar dispuesto a pagar el precio por causa del Señor. Una cosa es creer y ver los milagros del Señor. Y otra cosa es salir fuera de Jerusalén y llevar el vituperio y la vergüenza de cargar nuestra cruz por amor a Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Me hago entender hermano. Ellos creían, pero sentían más temor de lo que decían los hombres que lo que decía el Señor mismo. ¡Wow! Eso nos libra el orgullo. ¿Qué? La cruz. Amén. Cuando tú llevas una cruz no eres orgulloso. ¿Sí me hago entender? Cuando tú estás en el púlpito allá con el gran salón, tú puedes pararte y decir, ¡Yo, el pastor! Y que me nombren así. Pero cuando tú estás como Pablo en la cárcel, con grilletes, siendo azotado, ¿qué orgullo puede haber? ¿Sí ven la diferencia? Uno en la cárcel sufriendo que el testimonio del Señor. Otro sobre el carro nuevo, enorgulleciéndose de las obras de sus manos. Por eso la vida de iglesia, hermano, no es para todos, definitivamente. Porque no todos quieren pagar el precio. Y algunos, que están dispuestos a pagar el precio a la primera o a la segunda. Y así es el camino, como el Señor dijo. Es aquí tienes poca fuerza. Nosotros debemos llenar nuestro corazón de esas palabras. Tal vez nunca vamos a tener la fuerza que queramos. Tal vez nunca vamos a tener las multitudes que queramos. Pero nuestro corazón se consuela por lo que el Señor le dice a Filadelfia. Pero no has negado mi nombre. Para ella Jesús es importante. Y has guardado la palabra. ¿De qué? ¿De la prosperidad? ¿De mi paciencia? La palabra de la paciencia. ¿Qué palabra, no? Ni siquiera es la palabra de otras personas. De la paciencia. Entonces, mira, ¿y por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de los hombres. ¿Saben de quién me acuerdo cuando le dio este pasaje? Saúl. Saúl no esperó al tiempo del Señor. No se sometió a la palabra del Señor. Cuando el profeta vino y rasgó el vestido, ¿se acuerdan? Que el profeta se iba y él lo cogió y se rasgó el vestido. Y Saúl se voltea y le dice, así ha rasgado el Señor tu reino, por cuanto desechaste al Señor. Cuando una persona no quiere tener en cuenta la palabra del Señor, ¿qué hace el Señor? Lo desecha. Pero mira lo curioso, hermanos. Saúl le dijo a Samuel, por favor, te ruego, ven, ofrece sacrificios conmigo delante del pueblo. A Saúl no le importó lo que el Señor le había dicho. ¿Qué le importaba? Lo que el pueblo estaba viendo. No me deje envergüenza, Samuel. Venga, me di como para que no me haga quedar mal delante del pueblo. Amaba que más a una madre. La gloria de los hombres. A tal punto que se hizo unas estatuas. ¿Se han leído? El pueblo edificó, edificó, para qué, para qué hacen los hombres imágenes, para qué ponen, este templo lo edificó, tal, 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 para gloria de los hombres, de ellos mismos. Eso le gusta al hombre natural. Pero el Señor nos libra de eso a través del camino de la cruz. Más atrás, hermanos. Juan 8, 50. Mira, el Señor les vuelve a decir, pero mira cuán diferente era el Señor a ellos. En el 48, 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Uy, qué cosas. Uy, Señor, y si eso le dieron al padre, familia, qué cosas nos podrán decir a nosotros. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. ¿Qué es lo que les escandaliza a ustedes? Que yo no hago lo que les gusta a ustedes, sino yo honro a mi padre. ¿Cierto? ¿Y vosotros qué hacéis? Me deshonráis. Pero, así que los hombres hagan, yo no busco mi gloria. Mira esta frase tan importante, hermanos. Y nosotros debemos guardar esto. Miren, hermanos. En medio de la casa del Señor, por más que hayan hombres, mujeres, piadosos, que sirven, Nunca debemos promover la gloria de Dios. Nunca debemos exaltarnos. Si tú amas a un hermano, nunca hables bien de él cuando él está. Como decía un predicador, no nos dañen, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a lisonjear o a hablar a una persona, algo que le va a incrementar su yo, su orgullo, le estás poniendo la cascarita. No buscamos la gloria de nosotros, ni promovemos la gloria de otros en medio de la casa del Señor. Debemos cuidar nuestra boca. Si bien el Señor honra a los que le honran, en nuestra boca debemos guardarnos de hacerlo en presencia de ellos. ¿Sí me hago entender, hermano? Que otros quieren hablar, hablan. Pero, hermano, no cuando está el hermano, porque eso daña el corazón. ¿Sí? Eso es peligroso, hermanos. Y dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. O sea, los que buscan la gloria se ponen de jueces. Ahí estamos a ver un caso muy curioso. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y el Señor les dice eso y con eso estalla. O sea, a veces el Señor, uno dice, hermano, predica como para atraer a las personas, para agradar a las personas. No siempre debe ser así. El Señor no predicaba para eso, hermano. El Señor predicaba para buscar la gloria de Dios. ¿Sí me hago entender, hermano? Nosotros debemos hablar, no solo porque hay una necesidad. Hay tantas necesidades, pues vamos y hablamos. Nosotros debemos hablar porque nuestro hablar busca la gloria del Señor mismo. Yo no hablo, decía el Señor, sino cuando mi padre me pone a hablar. Si no, no hablo. ¿Sí? Que es diferente, hermano. A veces uno llega a un cierto lugar y, ay hermano, ven cántanos una canción. Ay hermano, es que yo no le canto canciones a los hombres. ¿Sí? Hoy en día está muy de moda que coger a los cantantes cristianos y, vean, necesitamos que cante unas canciones y le pagamos tanto. ¿A quién le va a cantar el cantante? Al hombre. Miren, hermano, nosotros no buscamos ni agradar a los hombres ni honrados, sino a quién, al Señor. Y en la medida que el Señor es honrado, la casa se llena de perfume, como María con su frasco. Amén. Sigamos, volvamos al... Ah no, más atrásito el Señor también les vuelve a decir algo a ellos. Ahí en el 541. No buscamos la gloria de los hombres, el Señor nos guarde. 541. Vamos a leerlo desde el 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, del Señor Jesús. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. ¿Por qué las personas a veces no quieren venir al Señor? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían el amor de Dios. Y miren lo curioso, hermanos, el Señor no busca la gloria de los hombres. Eso nos va a ayudar en nuestro andar cristiano. ¿Saben cuál es una de las mejores cosas que le puede pasar a un cristiano, hermano? Que lo critique. Que lo juzguen. ¿Por qué? La crítica que hace, cuando no es verdad, hace algo, hermano. Nos lleva adelante al Señor, a meditar. ¿Sí? Oh, Señor, me están diciendo esto y yo no hice esto, Señor. Esa crítica es buena porque te vuelve el Señor. Si es verdad, pues te lleva a qué? A la arrepentimiento. Pero no, hay personas que no les gusta que las critiquen. Que les digan. Oh, hermanos. Miren, el hombre no fue creado para recibir la gloria. Solo a Dios. A tu nombre, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea. Hay lugares que tú llegas y, oh, que hermano, viene este hombre consagrado, devoto. Tú vas a ser el siervo del Señor. Tú vas a ser el escogido. Tú vas a ser el que va. Uy, lo están, pero lisonjeando. Y los hermanos comienzan a sentir como un fuego dentro. Como un poder que los está llenando. ¿Qué es lo que está creciendo? Su orgullo. Hoy en día hay una cantidad de profetas lisonjeros que, ¿qué hacen? Darle gloria y gloria a los hombres. No sabiendo que lo que están encendiendo es el mismo fuego del infierno en el corazón de los hombres. ¿Qué cosas, no? Y a eso le gusta, ¿no? Tristemente eso nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta que lo critique? Ah, pero a quién no le gusta que hablen bien. A ver, nosotros quisiéramos llegar a la reunión y que nos dijera, ¡Uy, hermano, sin ti la iglesia no es nada! ¡Cuánto poder y ilusión hay cuando tú llegas! Y puede ser el hombre. Y puede ser el hombre. Pero cuando pasa eso, se daña lo verdadero. Entonces, ¿no buscamos qué? La gloria de los hombres. Que hablen mal. Hoy es una canción que nos critique. Vamos a seguir leyendo. Ahora en el siguiente versículo se nos muestra el otro principio. En el 25 es ¿qué? Que ellos hacían todo para hacer sus obras, para ser vistos por los hombres. 23.5 Mateo 23.5 Ahora en el versículo 6 vemos el otro principio. Y aman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en las sinagoras. Aquella persona que siempre está buscando estar donde se toma la foto. Ahí donde los importantes, ahí. Él quiere estar ahí. Él no acepta estar allá. Él quiere lo mejor para él mismo. Él siempre está buscando ser visto. Ese es un peligro, Ramá. Paso. Del cual el Señor también nos quiere guardar. Vamos a leer. Mira lo que el Señor decía en Lucas. Hablando de eso. Lo que le decía a sus discípulos. Observando. Uy. O sea que el Señor veía cómo pasaba esto. Cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciendo. Cuando fueres convidado. Y ya eso es un asunto interesante. Cuando tú vienes a la iglesia no eres dueño, hermano. Somos qué? Invitados. No es nuestra casa. No es nuestra casa. No hacemos las cosas como nos parece. Porque hay un dueño de casa. Amén. Somos apenas qué? Convidados. Imagínate lo terrible de la odisea. Que se adueñó de la casa. Y sacó al Señor de la casa. Uy. Señor. Qué cosas, ¿no? No, hermano. Sacó al Señor de la casa. Pero bueno. El Señor es el dueño de la casa. Nosotros apenas qué? Convidados. Y refirió a los convidados. Perdón. Cuando fueres convidado por alguno. A bodas. No te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga. Da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mira la enseñanza tan preciosa del Señor. Siempre que estamos en medio de los santos. Debemos buscar qué, hermano? El último puesto. El que busca el primer lugar. Está buscando gloria para sí mismo. Y el Señor no tolera eso en su casa. Hay personas que llegan con un contexto, con una cantidad de cosas y quieren llegar a predicar. A enseñar. Y no se quedan callados. Están en medio de los santos y comienzan a hablar y a veces vienen hasta con herejías. No, no he visto. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de llegar primeramente a someterse a lo que el Señor ya ha establecido. Aquí no es que el hermano escogió tal que predique. El hermano escogió que tal esto. Es Dios mismo el que le dice a cada uno dónde debe sentarse. Y el que el Señor lo llama a lo más grande le enseña cómo. Sentándolo primeramente. En último puesto. Y en la medida que el hermano persevera y es fiel y es constante y baja el precio por el Señor, el Señor ve. Porque nosotros vemos a los que están adelante, pero el Señor mira al que está en el desierto. ¿Sí? Como con David. Había fiesta. El papá trajo a todos sus hijos y no invitó a David. No dejó ni siquiera en el último puesto. Lo dejó por allá con los animales cuidándonos. ¿Sí? Pero ese era el camino que el Señor había escogido para su siervo. Enseñarle qué. Que Él iba a hacer una obra que iba a ser progresiva. Paso a paso. Es muy peligroso cuando alguien llega a la casa del Señor a recibir qué. Responsabilidad. El Señor no trabaja así, hermano. El Señor primero lo pone ahí atrás. Cuando ve que David está fiel y que ha perseverado. Dice, ah, un poquito más para acá. Dí un poquito más para acá. Pero cuando alguien llega y se impone. ¿Sí? Porque él llega y se impone. Dice, el Señor qué hace, hermano. Lo avergüenza. Siempre el Señor avergüenza. Porque es su casa. Amén. Y mira, le dice. Más cuando fueres convidado. Ve. O sea, el Señor no quiere que no vayamos. O que nos abstengamos de estar en medio de los santos. Amén. Y siéntate. Y siéntate. O sea, tú tienes tu lugar. Pero como le decía a Ecclesiastes por Salomón. Cuando vengas a la casa, el Señor guarda tus pies. ¿Y guarda qué? Tus manos. Acércate más. ¿Para qué? Para oír. Miren, hermanos. Cuando llega un hermano con talentos y nosotros lo ponemos a ministrar sin que él haya pasado por ciertas experiencias, nos lo estamos literalmente tirando. Yo conozco el caso de varios jóvenes que llegaron con talentos. No estuvieron un tiempo de madurez, de crecimiento en el Señor. Se pusieron a servir, pero ni siquiera conocían los aspectos fundamentales de la palabra. ¿Qué pasó? ¿Vino la prueba ahí? Hoy los jóvenes llegan a un lugar y se les monta la imagen, el músico, el pastor, y hacen un curso para llegar a poder servir en esto. Pero no han aprendido que el camino del Señor es como de humillación primeramente. Y en la medida que tú te humillas y vas a la cruz y te humillas, el Señor está preparando el camino para... Vivir. ¿Sí? El Señor nos ayude, hermanos. Porque esto el Señor nos lo da para... ¿Para qué? Para que nos juzguemos, como lo decíamos a su Dios. Para que nos lavemos y no perezcamos. Como muchos han perecido en el camino. Y otra cosa, si tú llegas atrás y el Señor te manda a dos puestos adelante, tal vez ese es tu lugar. No todos son llamados a lugares visibles en la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hay personas que el Señor las llama ministerios que no son tan visibles. Importantes. Pero no tan visibles. Hay personas que el Señor las pone al frente. Como Moisés. ¿Sí? Y Correy, y Adarán, y Abirán. ¿Qué decían? Pero solo a esto el Señor la puso. ¿Qué estaban haciendo? Queriendo sentarse en el lugar de adelante. ¿Qué hizo el Señor? Abrió la tierra y se los tragó vivos. Entonces dice, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo. Ay, mira con qué amabilidad, ¿no? O sea, es mejor que le digan, ven. Y no. Y uno debe aprender, miren, hermanos. ¿Sabes qué? Antes de Josué ser siervo del Señor, él tuvo que aprender a ser siervo de Moisés. ¿Sí? ¿Sí han leído esos pasajes cuando se describe a Josué? Siervo de Moisés. Ah, que Moisés, tienes que aprender. A veces debemos aprender detrás de otros. Eso nos guarda el orgullo. Y dice, amigo, sube más arriba. Eva, entonces tendrás gloria, pero no una gloria que tú buscaste. ¿Sí ven la diferencia? Cuando tú te glorificas y el Señor te humilla. Cuando el Señor nos manda, nos humilla y él después, ¿qué? Nos glorifica. No nos glorifica, sino nos concede un poquito de honro en medio de su casa. Delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Esa es una ley en la casa del Señor. Y el que se humilla, será enaltecido. Uy, Señor. Volvamos a Mateo 23. Primero, no buscan la gloria de los hombres. Segundo, no buscan el primer lugar. Y ahora, ahí en el 7. El reconocimiento. Dice, y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Ay, eso sí que se ve hoy en día. Al hermano ya no le gusta que lo llamen por el nombre, sino le tiene que decir un título. Porque si no, se siente menospreciado. Desde los más pequeños. Yo les contaba a los hermanos, aquellos en el campamento, que yo conocía al Señor donde había unos hermanos que tenían una especie de liderazgo. Y si tú, yo me acuerdo que una vez, varias veces no le decía al líder mi líder, sino le decía el nombre, o a veces se me salía una palabra. ¿Sabes qué me ponía a ser este hombre? Planas. Planas, porque los llamaba por el nombre y no le decía mi líder. ¿Tú puedes creerlo, hermano? Imagínate donde, como yo le decía a los hermanos, y esto lo vamos a ver por la palabra. Imagínate que yo le dijera a aquel hermano, oye, siervo inútil. Me hubieran descumulgado, si solo le decía el nombre, y me podían hacer planas. Nos gustan los títulos, hermano. A veces cuando la gente, la gente llega acá, y acá no hay apóstol, y acá no hay pastor, y acá no hay maestro, ¿sí? Porque nos gusta exponerle el título a la persona, pero no nos interesa el servicio, ¿sí? Que es lo contrario. Vamos a leerlo por las Escrituras. Mira lo que el Señor dice de sus siervos, de sus siervos fieles. Ni siquiera estamos hablando del apóstata, ni de aquel que se extravía del camino. De sus siervos. Creo que va a ser Lucas 17, hermano. Mira lo que el Señor decía de sus siervos, del deber del siervo. El siervo no debe buscar su gloria, sino la del Señor. Y cuando el siervo haga todo lo que debía hacer, debe considerarse en qué? Un siervo inútil. 17, 7. ¿Quién de vosotros? Mira eso, el Señor comienza a preguntarle a los judíos. Teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dicen, Pasa, siéntate a la mesa. Es que a nosotros nos gusta eso, hermanos. Cuando nosotros usamos la palabra, el siervo de Jehová, eso lo vemos como algo grande. Pero el Señor lo ve como un trabajador que está en el campo. Y cuando el trabajador viene del campo, nosotros que hiciéramos, Ay, Señor, reconoceme todo lo que he hecho. Y el Señor dice, ¿Ustedes qué harían? Le dirían, venga, póngase a cocinar que tengo hambre. Eso necesita el Señor al lado, pero nosotros queremos que después de hacer toda la obra del Señor, lleguemos y haya una corte de personas así aplaudiéndonos. Sí, como hacen hoy en algunos lugares. Yo he visto videos de iglesias donde entra el pastor y todos los hermanos, ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y con raíces, así como el día que el Señor entró a Jerusalén y le cantan canciones a los hombres. Idolatría, eso no tiene, o tú llegas al lugar y el, la foto del pastor está ahí grande. ¡Ah, sí! La foto del pastor ahí grande. El libro o la visión de la iglesia aparece el pastor y la pastora ahí, porque ahora las mujeres no se dejan echar tierra. Ellas también quieren salir en la foto. La foto, la foto. Pero mira lo que dice el Señor. No le dice más bien, prepáreme la cena, ciñase, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, porque es que la responsabilidad del siervo, ¿cuál es? ¿Gloriarse o servir? ¿A quién? ¿A los hombres? Al Señor mismo. Por eso nuestro tiempo delante del Señor debe ser mayor que el que pasamos delante de los hombres. Y dice, y después de esto, o sea, no es que no le va a dar de comer al Señor, no. Come y bebe tú. Acaso, porque a nosotros nos gusta, hermano, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado. Uy, nosotros, hermano, nosotros somos tan contrarios al siervo por su obligación. Nosotros, por eso es que tenemos un cristianismo lleno de lepra por todos lados, hermano, porque es totalmente contrario a la palabra. Hoy cualquier persona hace algo y ya comenzamos a exaltarlo. No debería ser así en medio de los hombres. Así también vosotros, mira lo que el Señor dice, no solo no busquen llamarse, sí, que me digan maestro, maestro, apóstol, 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 profeta, profeta. Ya hoy no es suficiente uno solo, sino tiene que, apóstol y profeta, pastor, evangelista, pastor, evangelista, maestro, profeta, no sé qué. No, no. Y mira que muchos de los grandes falsos cristos de hoy en día comenzaron así. Primero pastor, después apóstol, después ángeles, y después Jesucristo mismo. Ese es el camino a la ruina, el orgullo, hermanos. Y dice, sigamos, así también vosotros cuando hayéis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ni siquiera lo que querían, sino lo que el Señor les mandó hacer. Decir, llámenme Rabí, no, mire, digan, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mira esto, no, Jesús. ¿Quién de los que está aquí ha hecho todo lo que tenía que hacer? Ni siquiera, mire, somos aspirantes a inútiles. No hemos hecho ni siquiera lo que teníamos que hacer. Y aún así, algunos buscamos que nos llamen de esta obra. El Señor nos guapa. Mira cómo David decía de sí mismo, hermanos, cuando los abuelos estaban persiguiendo. ¿Cómo hablaba el rey de Israel, que es tipo de Cris? ¿Por qué vienes a perseguirme? Le decía Saúl. He aquí yo soy como una pulga o un perro muerto. Imagínate tú diciéndole a tu pastor, ¡Ole, perro muerto! ¡Uy, hermanos, te descomulga! Porque nos gusta es lo contrario. Descomulga, hermanos. Si hoy en día van los hermanos con la Biblia, hermanos, aquí dice esto y ¿por qué no lo hacemos? No, 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 vaya a ser rebelde. Imagínate. Orgullo, el Señor libre a sus líderes. El Señor en estos tiempos necesita levantar hombres para la edificación de su casa. Pero esos hombres necesitan lavarse de la lepra natural que traemos todos nosotros por causa de la rebelión desde el Edén. ¿Amén? Vimos hoy algunas cosas en las cuales debemos lavar nuestras manos. Para que nuestro servicio sea agradable al Señor y no traiga la misma muerte a nosotros. ¿Amén? Señor, nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú guardes nuestras manos. Porque tú sabes cuán fácilmente nos engañamos a nosotros mismos. Como si hace, Señor, que ya viendo algo en él en su vida, se rebeló contra ti, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos y limpia nuestras manos, Señor. De nuestros orgullos, Señor. De nuestras soberbias, Señor. Líbranos, líbranos de buscar el agrado de los hombres, la gloria de los hombres, el reconocimiento, Señor. Líbranos de buscar el primer lugar, Señor. Enseñanos a amar el desierto, allí donde tú estás, Señor. Amar la soledad, el silencio, allí donde tú nos hablas y donde te conocemos, Señor. En espíritu y en verdad, Señor. Guárdanos, Señor, Jesús. Guárdanos, Señor, de que las cosas se suban a nuestra cabeza, Señor. Y comencemos a atribuirnos a nosotros mismos nombres, espíritus, Señor. Posiciones, Señor, Jesús. Guárdanos de la voz del maligno que susurra nuestro corazón, Señor. Pero queriéndolo desviar, Señor, y guárdanos también de ser como aquellos profetas de los hombres, que buscaban el agrado de los hombres, y que desviaron el corazón de muchos hombres con sus palabras. Guárdanos, Señor, solo a ti enséñanos a glorificarte, Señor. Enséñanos a buscar tu honra y tu gloria en medio de nuestro Señor. Señor, porque tú eres el único digno, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús, Señor, y en toda la tierra, Señor. Amén, Señor.